Disculpa. Te extrañamos. Te extrañamos. ¿Quién estuvo aquí? Estuvo Santa Claus aquí el día de ayer y estuvo increíble porque nos trajo regalos. Yo no sé cómo le hace Santa Claus para poder estar en todos lados y poder llevar los regalos y demás. Y no sé ni cómo le hizo, pero llegó aquí de primera mano. Pero ya, Alexia, algo muy importante que todos los niños sepan es que no siempre se puede. Claro. No siempre se puede. Yo, por ejemplo, varios regalos nunca me los trajeron. Es que imagínate que Santa le tenga que llevar regalos a tantos niños. Va a haber veces que no nos toque. Pero en esta ocasión de primera mano sí nos tocó. Estuvo Santa aquí presente y lo hizo tan especial. Le atina como siempre Santa Claus. A ver, chequen lo que nos trajo, por favor. Son regalitos que seguramente ustedes quisieron alguna vez y no se los traje. Pero ahora aquí están esos regalitos. Es que Santa siempre sabe. Ay, Santa. Qué hermana. ¿Verdad que sí? Sí, quiere llorar. Te lo juro. Ay, qué padrísimo. La casita de la... Ay, qué bonito, mona. A ver, vamos a ver de qué se trata. Ayuda. No, déjame abrirlo. Déjame abrirlo sola. No, decía. ¡Guau! Este tú también lo querías también desde que estabas pequeña. Ay, se ve raro, Marta. Pero vamos a ver. A ver, sí. ¿Qué? Ay, no es... Los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco. Sí, sí, sí. Y este es para mi queridísimo Gustavo, que les voy a pedir, por favor, que se me entreguen. No se lo traje antes porque no sabía ni manejar. Es que también te trajo regalos, Santa. ¿Puedo ir por el regalo de Gus? A ver, Péoni. Pásale, Péoni. A ver, a ver. A ver, ahora vengo. Ahí te va lo que te trajo Santa. Te va a encantar, Gustavo. A ver, a mí Santa Claus durante mucho tiempo no me trajo muchas cosas. Ah, bueno, creo que hoy es el momento de... ¿Sí puedes o te ayudo? No, mira, vengo. A ver. Mira, mejor... No, yo se lo traigo. Oye, aquí tenemos nuestro árbol de Navidad, aparte de primera mano, que está increíble. Mira, y ahí está mi casita que me trajo Santa. Gus, es tu turno. Abre tu regalo de Santa. Ay, Gus, ojalá y te guste. Ojalá que sí te guste porque Santa de verdad... Yo fui un poco desesperado, ¿eh? Lo hizo pensando... Ay, Dios. No se puede abrir. Oye, este papel celofano es muy... Unas tijeras, utileros, por favor. Tu regalo es la paciencia. Ah, no es cierto. La paciencia que necesitas para... A ver. Venga, venga, Gudiamero. ¿Qué es, Gus? No puede ser. Una avalancha. Ah, ¿y si la querías, Gus? Pache. No, hombre, yo toda mi vida la quise tener. Fíjate que yo lo veía con Chabelo, que siempre la avalancha. Y pues la verdad de las cosas, nunca tuve la oportunidad de tener una. Entonces nos hacíamos ahí en la colonia nuestros carritos con llantas de valero y demás muy similares, pero muy rústicas. Entonces tener mi propia avalancha, la verdad de las cosas, pues no me lo imaginaba. Ahora es Santa, muchísimas gracias. Qué estallazo. Mira, qué bonito, qué bonito, Gustavo. Yo creo que te has portado muy bien, así que Dios, y obviamente Santa Claus te hicieron llegar este hermoso regalo. Y te lo mereces, Gus. Santa, muchas gracias, queridos compañeros, gracias. Oye, pero hay que... Yo vi que algo había traído, pero... Oye, pues ahorita me subo, mira. Ahorita te subo. Vamos a una nota. Mira, a ver, mejor platícanos, Gustavo, ¿qué hay? ¿No les parece? Oye, sí. Tú platícanos, Gus. Oye, y fíjate. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.